Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Eres mi sanador De las cenizas Te levantaste De ti te das Te rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas De las cenizas Te levantaste Te levantaste De las cenizas Te levantaste De las cenizas Te levantaste De las cenizas Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi libertador Mi libertador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Tú eres mi libertador Señor Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está en ti Solo en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Solo en ti mi sanador, mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti eres mi sanador Mi libertador Venciste en el sabor, mi Señor Mi victoria está en ti, oh Dios Eres mi sanador Eres mi leventor Canaste tu conmigo Segura estoy en ti, oh Mi confianza, mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti mi sanador Mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti Mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti, solo en ti Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti, mi sanador Solo en ti, solo en ti, mi sanador Solo en ti, mi sanador Con todo mi ser te quiero ver Tuyo soy, Señor Me queda poco en tus manos Pues de gracia me puedo gritar En tu presencia quiero estar Clamé, me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Clamé, me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Sí, Dios Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en humildad En tu presencia quiero estar Mi vida, mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en humildad En tu presencia quiero estar Clamé, me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Oh, sí, Señor Sí, Señor Contigo quiero estar Con mi amor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Con mi amor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Exaltar con mi amor Contigo quiero estar Con mi fe, te exaltare, con mi amor, con mi amor, te exaltare, con mi fe, te exaltare, con mi amor, 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 te exalt Me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Me clamé a ti Señor Clamé Me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Clamé Me oíste Me viniste a rescatar Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Clamé Me oíste Me viniste a rescatar Me oíste a rescatar Contigo quiero estar Quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Jesús Es el anhelo de nuestro corazón Estar contigo Vamos a abrir tu boca y adóralo en esta mañana Nuestro anhelo es estar en tu presencia Señor No apartes tu presencia a nosotros Jesús Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo No apartes tu presencia a nosotros Contigo quiero estar Te anhelamos Oh Espíritu Te anhelamos Espíritu Te anhelamos Te anhelamos Aquí Eres bienvenido Ven y haz como te quieres Vamos Vamos no te calles No seas espectador en esta mañana Abre tu boca y alábalo Abre tu boca y adóralo en esta mañana Si Señor Si Jesús Te anhelamos Eres nuestro mayor deseo Nuestro mayor anhelo es tu presencia Jesús Oh Vamos Vamos abre tu boca y alábalo Él está aquí Él está aquí Te anhelamos Jesús Tú eres mi mayor anhelo Mi mayor deseo Es tu presencia Tu presencia Mi mayor Señor Mi mayor Mi mayor deseo Es tu presencia Señor Es tu presencia Mi mayor Mi mayor deseo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Es estar contigo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Espíritu Santo Es tu presencia Es tu presencia Señor Señor Mi mayor deseo Mi mayor anhelo Y mi mayor deseo Es habitar contigo Es tu presencia Vamos, levante una canción de adoración al Rey en esta mañana Exprésale tu amor al Espíritu Santo en esta mañana Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo Es su amor 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 Te anhelamos Es su amor Te anhelamos Es su amor 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 Mi mirada, perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar Hoy derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar No hay lugar Pues no hay lugar que se compague Todavía soy, puedo adorarte No hay lugar que se compague No hay lugar que se compague Una vez más Mi mirada, perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se compague No hay lugar que se compague No hay lugar que se compague Donde donde me enamorado Donde me enamoro más De ti Llévame Señor Dentro de tu corazón No hay lugar que se compague 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 A tus cámaras A tus cámaras de amor Donde me enamoro más De ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En mí Gracias Señor